Y esto es Cerveza, otra historia de Chile. Justo en el límite entre Limache y Olmo, en la quinta región, un alemán mantiene viva la tradición cervecera migrante de nuestro país. Y mantiene viva también la tradición de una zona que por más de un siglo fue conocida por una de las plantas cerveceras emblemáticas. Estoy hablando Limache CCU. En esta zona se hace la cerveza Taus Broi, un nombre que se está haciendo notar en la escena craft. ¿Cómo estás, Robert? Bien, ¿y tú? Gusto en saludarte. Nuevamente. Taus Broi, ¿está bien dicho? Taus Broi. Pero nos decimos Taus, Drau. Eso es como el hombre que hace la cerveza, ¿o no? Es como el Broi es quien hace la cerveza en el pueblo. Es como cervecería del Taus. ¿Y Taus es tu apellido? Taus es mi apellido. Nosotros llegamos acá a Limache por una muy importante razón, porque acá en Limache hay una tradición cervecera desde hace 95 años, o como había unos 95 años como de la CSU, como que tenía una planta acá en Limache. Muy importante. Nosotros retomamos esa tradición cervecera acá y volvimos como primera cervecería artesanal de Limache como a seguir con esa tradición. ¿Y la gente entendió bien eso? O sea, al tiro estaban tocando la puerta y... En esta planta se hace cerveza solo en barril y solo en dos variedades, algo que probablemente limita llegar a más público, pero es parte también de la apuesta de privilegiar calidad por sobre cantidad. ¡Salud! ¡Salud! Esta es mi favorita. Ahumado, ¿no? Esa es la ahumada. Ajá. Salud. A ver. Tremenda. Y servido por su propio dueño... No falla. Un clásico. ¿Prost? Salud, prost. Esa es la de trigo... Y la ahumada. Y la ahumada. No, nosotros no hacemos solamente dos cervezas, como nosotros siempre tenemos dos cervezas para servir, pero cambiamos la segunda variedad, vamos cambiando. Ya. Según la temporada, como más frío, más fuerte, como más calor, más delgado. Pero la razón por la que tenemos solamente dos tipos a servir es como que salga siempre fresca la cerveza. ¿Cuál es el secreto, por ejemplo, de esta cerveza ahumada? ¿Cómo tú logras dar con esta cerveza? La cerveza ahumada es como se hace con un grano ahumado y una parte de un grano ahumado y el proceso en el fondo es muy parecido, pero el grano ahumado le da ese toque a un pan con tocino, algo así. En el lugar funciona también un birgarden, un jardín de cervezas donde también se puede disfrutar de comida alemana típica, entre carnes de cerdo, embutidos y chucrut, y donde también la cerveza se puede adquirir en growler, directamente del barril. La forma de llenado parece simple, pero no es tan simple porque no queremos llenar de espuma, ¿no? Claro, hay que evitar la espuma, pero ahí llenémoslo. Ya, pues llenémoslo, llenémoslo. Ya. Entonces, lo hagamos y ahí. Esta es con la ahumada, ¿no? La cerquera, sí. Esta es mi favorita. Y ahí, eso. Y esto quedaría así. Y ahí va deslizando la cerveza sin forma de espuma. Un chorro perfecto. ¿Cuánto dura la cerveza en un growler? En un growler dura dos o tres días. ¿Dos o tres días? Sí. Pero una vez que la abriste... Una vez que la abriste, tiene que tomarte. El growler no es la única manera de llevarse la cerveza Tausbräu en formato familiar. ¿Cuántos litros es esto? Esos son 15 litros. 15 litros. Porque uno puede tener al lado de la parrilla, espectacular. ¿Y el grandecito, el doble? Y el otro hace 30 litros. 30 litros. Imagínate. Oye, esa es también innovación. Es estar reinventándose de cómo ofrecer tu cerveza, una buena cerveza, de maneras diferentes.